El estudio de las imágenes, de cualquier tipo de imágenes, pueden ser pictóricas o pueden ser escultóricas o de cualquier tipo. Y en concreto la iconografía musical es esta parte del estudio y observación de las imágenes que tengan relación con la música. ¿Cómo sabemos que es una disciplina que forma parte de la historia del arte? ¿Y cómo sabemos que las imágenes son musicales? Pues fundamentalmente porque van asociadas a instrumentos musicales. Eso permite también el estudio de los instrumentos. A veces también se representan personas cantando, claro, pero la verdad es que el canto es más difícil de representar porque el intérprete en este caso casi siempre tiene que estar con la boca abierta y sabemos que cantan porque generalmente vemos que tienen una partitura musical delante. Entonces, para la presentación os he puesto un angelito musical que me gusta mucho, está tocando un laud y voy a empezar hablando de ángeles músicos en Valencia. Yo sé que si yo digo ángeles músicos en Valencia, todos vais a pensar enseguida en los ángeles que se destaparon hace unos años del claustro, del retablo mayor de la Catedral de Valencia. Se quitó el falso techo que había. Y bueno, el lugar habéis acertado, pero no voy a hablaros de esos ángeles, sino de otros que estoy segura que conocéis, que habéis pasado mil veces por delante, pero a lo mejor no os habéis fijado. Y es de la puerta de los apóstoles de la Catedral de Valencia, que contiene en esta estructura triangular que se llama tímpano, pues contiene varios ángeles músicos, todos, junto a la Virgen. Esta Virgen en realidad, originalmente en la puerta, estaba situada en lo que se llama un parte luz, que es otro palabra de historia del arte. Un parte luz es, como dice la palabra, una estructura que parte la luz, es decir, una especie de pilastra que estaba en el centro de la puerta y la Virgen estaba ahí. Y los ángeles arriba loando a la Virgen, ¿no?, tocando sus instrumentos musicales. En determinado momento se decidió quitar esta parte luz y la Virgen se subió arriba, la Virgen con el niño, que muchas veces, pues claro, ahí hay un abigarramiento de figuras que a veces impide contemplar bien alguno de los instrumentos. Yo he querido poner esta puerta porque cuando yo empecé a fijarme en ella, pues es que de los dos ángeles que tenemos arriba, que están en posición de volar, pues el de la izquierda de nuestra perspectiva, fijaos estos dos que contentos están. Uno está tocando una viola de arco, sabemos que es una viola de arco a pesar del deterioro, por la forma que tiene el instrumento, y el de la derecha está tocando un instrumento antiguo del medievo, porque la puerta es del siglo XIV, que se llama cítola. Si nos fijamos en su expresión de la cara, bueno, pues fijaos qué satisfacción muestra el ángel de la izquierda. O sea, tiene una sonrisa de oreja a oreja. Está interpretando música celestial, está claro, en honor de la Virgen, y por supuesto está contentísimo. A mí este ángel, cuando lo veo, me recuerda mucho, mucho, si habéis estado o conocéis el Pórtico de la Gloria, de la Catedral de Santiago de Compostela, allí hay muchas figuras de apóstoles, pero una de ellas es famosa, y es famosa también su sonrisa, es la sonrisa de Daniel. Daniel está, bueno, este es el pórtico reconstruido hace poco, todo con colores. Pensamos que el de la Catedral de Valencia también era así, lleno de colores. Pensamos que el medioevo es una época oscura y tal, y eso es un prejuicio que tenemos porque no era así. En realidad, este tímpano, igual que este pórtico, estaba todo pintado con colores. Entonces, esta sonrisa, pues no era habitual en la Edad Media. Estamos habituados a ver imágenes de la Edad Media donde siempre predomina el hieratismo, la seriedad. Esto era porque realmente la risa en la Edad Media, pues como tal, no estaba permitida, y mucho menos para figuras religiosas. En este caso, los ángeles no son figuras religiosas. Los ángeles son entidades celestiales que nos acompañan, que ni son mujeres ni son hombres, aunque tengan figura humana en apariencia. Pero en los ángeles estaba permitido el hacer música, ¿vale? Hay toda una simbología del ángel músico. Pero en los monjes, claro, como eran figuras mucho más cercanas a Jesucristo, pues no. Lo que se llamaba el risus monasticus estaba totalmente prohibido por la Iglesia, porque se decía que la risa era, pues, contraria a Jesucristo, que había padecido mucho durante su vida, ¿no? Y si recordáis una novela muy famosa que a lo mejor habéis leído, que luego también se hizo en película, también muy bien realizada, que se llama El nombre de la rosa, de Humberto Eco, pues en esta película hay una escena en la que los monjes están en la biblioteca, todos consultando cada uno su tratado, su libro, y de repente sale un pequeño ratón de una esquina y uno de los monjes se asusta. Entonces, el resto, al ver a su compañero asustado, pues claro, se ríe. Y en ese momento, el bibliotecario, que es un personaje un tanto siniestro, porque es un hombre mayor, ciego, muy serio, muy rígido, de la vieja escuela, pues se enfada mucho, ¿no? Dice que los monjes no deben reírse. Dice literalmente que la risa mata el miedo, y sin miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios. A esto, en cambio, responde el personaje principal de la novela, que es, si os acordáis, Guillermo de Baskerville, interpretado por Sam Connery, y le responde que no es así, ¿no? Le dice que la risa es un rasgo que humaniza y que libera al que ríe. Y me estáis oyendo, sí, vale, creía que no. Como así lo afirmaba Aristóteles en uno de sus tratados. Y bueno, no os hago más spoiler por si veis la peli o leís el libro, pero bueno, pues para el monje este tipo de tratados, pues deberían estar prohibidos, ¿vale? Porque, por ejemplo, si os acordáis, la regula magistri de la época, ¿no?, que era muy antigua, decía que había que tener apretados los dientes y un cerrojo en la boca. Si recordáis el famoso emoti del WhatsApp que tenemos al monito, que se tapa los oídos, se tapa la boca y se tapa los ojos, es que esos tres elementos, tanto los oídos como la boca como la vista, eran los filtros del bien y del mal. Y entonces había que mantenerlos cerrados para evitar que entrara la risa por ahí, la sonrisa. Pero claro, en el caso de los ángeles, pues la cosa estaba permitida. De hecho, si seguimos viendo más ángelitos, el de la derecha, pues también lo tenemos bastante contento. Y luego los dos grupos que tiene la Virgen, a derecha o a izquierda, pues en este vemos un ángel que toca un pequeño laúd, otro que toca un órgano, muy bonito, con muchísimo detalle, y otro que toca unos pequeños címbalos, que son unos instrumentos de percusión. Los tres, si os fijáis, tienen una expresión, pues este está muy contento, este está muy contento y muy contemplativo a la vez, quizás escuchando la armonía que sale de su instrumento, y este también está bastante contento. Los que están al otro lado de la Virgen, pues bueno, el del centro no podemos saber lo que toca, está muy deteriorado, pero yo pienso que por la posición, y sobre todo por su rostro, que también está contento, podría haber estado tocando algún tipo de arpa pequeña. En cambio, los de la derecha e izquierda, pues no tienen expresión porque están soplando, están, claro, tienen los mofletes hinchados, están soplando un instrumento de viento. Si veis aquí el detalle, pues aquí los tenéis, ¿no? Esto, por ejemplo, hizo que un teórico famoso de la época del Renacimiento, me refiero un poco después, Alonso Mudarra, dijera en su libro de música para Vigüela, que con la Vigüela no se pierde la habla ni la figura, como con las flautas la pierden los que la estañen. Bueno, es cierto que casi todos los que tienen expresión en la cara como de felicidad están tocando instrumentos de cuerda, ¿no? Excepto el que toca los zímbalos pequeñitos. Todo esto viene porque ya en la época, pues los músicos verdaderos, el verdadero músico, era lo que se llamaba el músicus, perdón, teóricus, o sea, el que escribía tratados, tratados bastante difíciles de leer y de entender luego cuando los tienes delante. Y en cambio, el músicus practicus, el que tocaba un instrumento musical, o el juglar, ¿no?, que iba por la calle, pues estaba considerado como, casi como un mono de repetición, literalmente. Tenemos otra figura, la última que pongo de Angelitos, bueno, la penúltima de Angelitos, una figura muy tierna de la Virgen con el niño. El niño le gusta el sonido del rabel que tiene Angelito y entonces juega con el arco del rabel. Y su compañero de la derecha, de la izquierda, perdón, que está cantando, pues bueno, interrumpe un poco su canto para contemplar la escena. En teoría están súper felices, esto es el paraíso. Y viene a simbolizar también un poco la idea de qué hay en otras lenguas que en castellano no. Lo que se dice en otras lenguas, por ejemplo, tocar un instrumento se dice con la palabra jugar. Por ejemplo, en francés se dice jouer. En inglés también se dice play, que también significa, incluso en alemán se dice spielen. Pero en cambio en castellano se dice tocar, ¿no? Tiene como una connotación un poco diferente. Pero en realidad cuando uno empieza a tocar un instrumento musical, pues debe jugar con él. ¿Verdad, Sofía? ¿Que debe jugar? Es que tengo una nena de primero aquí y me está mirando. Aquí tenemos otro tipo de ángel que es lo que se llama el ángel reconfortante. Claro, tenemos aquí San Francisco asombradísimo cuando lo ve, pero claro, que no se asombraría si te aparece un ángel volando, tocando el laúd, claro. Tiene el pobre los estigmas en la mano y en los pies. Y entonces este tipo de ángeles son ángeles que vienen a reconfortarte cuando estás en una situación difícil de dolor. Si os acordáis de un ángel muy famoso que es el ángel de la guarda, Dulce Compañía, pues el ángel de la guarda es un tipo de estos ángeles, de ángel reconfortante. Y queda un tercer tipo de ángel que no he traído ejemplos porque, bueno, son lo que se llaman los ángeles trompeteros, que a veces se ven en las iglesias, que llevan una trompeta larga. Estos significan otra cosa, están anunciando, vienen a anunciar cosas, porque la trompeta es un instrumento que proyecta, proyecta mucho y entonces no los vamos a ver, pero bueno, que sepáis simplemente que existen. Como os decía antes, salvo los ángeles, salvo la excepción hecha de los ángeles, muchas veces en la concepción de la época tan religiosa y tan, pues, el músico que tocaba un instrumento musical era, pues esto, un animal entrenado. Aquí tenemos unos ejemplitos de lo que se llamaban libros de horas o salterios, que muchas veces en los márgenes de estos libros hay figuras muy pequeñitas que a veces hay que mirar con lupa. Y aquí vemos a un mono tocando un arpa, a una especie de león tocando un instrumento de viento que no sabríamos especificar, y aquí otro león tocando, pues, el órgano, y un conejito que le está ayudando, insuflando aire a través de los fuelles. Quizás por esto, esta idea de asociar la música con el juglar y pensar que el juglar era como una persona como desvergonzada, infame, que iba por ahí por el mundo, el juglar y la juglaresa, porque los dos estaban, la mujer además de tocar bailaba, lo cual, bueno, era pecado mortal absolutamente para la iglesia. Pues quizás por eso, en una de mis obras favoritas y preferidas de siempre, que es esta maravilla que podéis ver si vais alguna vez a Madrid, al Museo del Prado, el Jardín de las Delicias, pues es una obra muy especial, con muchísima simbología, bueno, podría estar hablando varios días, pero no. En la izquierda tenemos el paraíso, que significa, otra vez, el paraíso, alegría, como antes con el angelito, la creación del hombre, de la mujer, de las especies animales. En el centro tenemos a la humanidad pecando, ¿vale?, cometiendo todos los pecados habidos y por haber. Y solo en la escena de la derecha, si os fijáis, que es la que representa el infierno, solamente aquí, en un pequeño fragmento, salen instrumentos musicales. ¿Qué nos quería decir el Bosco? ¿Que tocar instrumentos musicales nos va a hacer daño? No está muy claro, ¿no? Si nos fijamos en el detalle, la verdad es que estos instrumentos causan mal, mal, a estas personas que están en el infierno. Bueno, ya sé por qué os reís, ya sé por qué os reís. Hay un grupo a la izquierda que tocan instrumentos de cuerda que están literalmente crucificados. Uno está crucificado en un laúd y asediado por verdaderos demonietes, que son así como serpientes y tal, y el de la derecha está ensartado en las cuerdas del arpa y mordido por la serpiente, si lo veis. Están sufriendo, ¿no? Un poco más a la derecha tenemos ya los instrumentos de viento, de percusión y también una zanfona, y aquí pues les hacen verdaderas atrocidades a los pobres, ¿no? Como veis, si vamos al detalle, están tapándose, porque esta música es como infernal, ¿no? No se puede escuchar. Incluso hay un pobre hombre encerrado en el tambor y está el demonio dándole. Eso debía ser, pues, muy poco agradable. Las emociones que transmiten son muy desagradables, de muchísimo miedo. Aquí en el centro hay un grupo que es un coro, ¿vale? Están cantando, se sabe porque tienen, ya os he dicho, la boca abierta, pero están cantando aterrorizados absolutamente. Están repletos de demonios. Incluso el director de coro, menos mal que aquí en el centro no tenemos esto, el director de coro es un demonio rosa, con una lengua horrible, larga, reptante, no os asustéis los peques, que veo caras ahí, que está haciendo la lengua como de batuta, dirigiendo una partitura que está escrita, ¿dónde está escrita? En un pobre hombre que lo ha aplastado literalmente en la O, o mujer, no sabemos, en su parte trasera, ¿vale? O sea, en el culo. Vamos a... Este cuadro lleva muchos años y nunca nadie se había fijado en este detalle. Solamente, bueno, si se habían fijado, pero quiero decir, los musicólogos o los iconógrafos que estudian este tipo de cosas, muchas veces salen partituras y las transcriben, las buscan, pero en este caso, solamente hace muchos años, en el año 78, un grupo que se llamaba Atrium Musique, dirigido por Gregorio Paniagua, publicaron lo que se llamaba un LP, que es un disco de vinilo, y le llamó con muchísima sorna códex gluteus. Y el propio LP, pues la cara A le llamó nalga 1 y a la cara B le llamó nalga 2. Pero lo único que se grabó en este disco fue música, digamos, de esta época. En cambio, hace relativamente poco, una estudiante de musicología americana pues ha transcrito lo que esta partitura. Ella ha pensado que se utilizó la clave de dedo en segunda línea, que es una de las opciones en esta época, y bueno, ha hecho una revisión bastante difícil de hacer, porque la verdad es que es bastante difícil esto de transcribir. Yo lo veo y no lo veo. ¿Vale? Y bueno, no solamente esto, sino que la música suena, ¿vale? Hay una versión que hizo un colega suyo, tiene mérito intentar descifrar este detalle. Un colega suyo, que es una especie de arreglo, ahora lo vais a escuchar, tiene una intro, utilizando la mayoría de instrumentos que salen en el cuadro, y bueno, tiene también, en el último compás, que hay una nota larga, hace una especie de pasaje, para volver, bueno, nos desvelo más, vamos a escucharlo, a ver si de verdad lo escuchamos. No, ya se ha pasado. A ver, ¿nos escucha? Maldición, esto es lo que pasa, que tenía un... No. Bueno, os la canto yo si queréis. Hace una intro así como... Y se escucha. La tengo aquí en mi ordenador, pero la voy a poner desde aquí, la voy a lanzar desde aquí, y un momento, que pongo la... Creo que vale la pena que la escuchemos, no sé. Gracias. 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 Bueno, no sé si al Bosco esto le debía de parecer algo horrible, o le sonaba como el idem, pero la verdad es que a mí me parece que el intento de esta estudiante de transcribir esto, me parece que tiene mucho mérito. Ahí es un detalle que está escrito, que está oculto en un cuadro tremendo, y para mí tiene mucho mérito. Seguimos con otra de mis obras favoritas, que se llama Los embajadores, de Hans Holbein. Esta para verla os tenéis que ir a Londres, a la Nacional. Y lo mismo pasa con esta obra. Está llena, está cargada de simbolismo, ¿vale? cargada, o sea, por todas partes que mires. Representa un momento histórico que fue crucial en la historia de la humanidad. Y estos dos personajes que hay aquí eran dos emisarios que fueron enviados por el rey de Francia. se llamaban, con nombres franceses los dos, Jean de D'Antonville y José de Sel, fueron enviados por Francisco I, el rey de Francia, a Inglaterra, a Londres, para intentar convencer a Enrique VIII de que, por favor, repensara la decisión que quería tomar. Y era que, como repudiaba a su mujer porque no le había dado un hijo varón y se había casado con ella pues por la tradición católica y no le permitían divorciarse, pues se iba simplemente a separar de la iglesia católica y crear, pues, una nueva, como finalmente hizo, porque Enrique VIII, pues, telita, ¿no? Ya sabemos la historia. Si os habéis fijado antes en el cuadro es otra cosa rara de historia del arte que se llama un vanitas. Vanitas es un género que viene de la expresión vanitas, vanitatis, bueno, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Significa la futilidad, el paso del tiempo y representa todos los objetos que nosotros nos moriremos pero nos van a sobrevivir, ¿no? Se van a quedar aquí, en este mundo. Y aquí en el centro vemos una cosa muy rara que no sabemos lo que es. Una cosa blanca, rara, aquí, ¿no? Esto es otra palabra, otro palabra de historia del arte que se llama una anamorfosis que es una representación de un objeto, en este caso, en un vanitas siempre se tiene que representar este objeto y es una calavera que significa la muerte. Lo que pasa es que esta calavera solamente se puede ver como tal si te sitúas en un punto concreto del cuadro, no de frente, sino a la izquierda del cuadro. Esto implica que al espectador le tienes que forzar la perspectiva, ¿no? Te tiene que mover a donde tú quieres que se mueva. Al mismo tiempo, en el vanitas siempre hay estos objetos que dejamos en vida. En el balde superior tenemos objetos que simbolizan la vida científica, ¿no? El paso del tiempo, relojes, esferas celestiales que miden, pues eso, como gira la Tierra. Y aquí abajo tenemos objetos mundanos de los que el hombre gasta en su habitual, en su día a día, ¿no? Como, por ejemplo, son instrumentos musicales. También tenemos un libro de música. Este era un libro de himnos luterano que algunos textos de los cuales pues usó Johann Sebastian Bach, se sabe, en algunas obras. Pero el detalle más importante para mí tiene que ver con los instrumentos y simboliza lo que quiere decir el cuadro. Y es esto. Es un laud. También hay un traverso, si os habéis fijado, pero bueno, es un laud que tiene la cuerda rota. No sé si la veis. La cuerda rota simboliza el caos absoluto en el universo. La ruptura de los pactos. El cisma, o sea, es lo que representa. Lo que hizo Enrico VIII representó eso. Esa ruptura con la Iglesia católica. Porque la cuerda representa la simbología del vibrar de las cuerdas. Es como los planetas celestes, lo que los antiguos llamaban la armonía de las esferas. Entonces, una cuerda rota significa pues el caos. Una cuerda mantenida es como la representación del sabio, que tiene que ser flexible y a la vez también se tiene que mantener con cierta tensión para que el instrumento suene bien, para que vibre bien y esté afinado. Y esta es otra de las cosas que se presenta muchas veces con los músicos, que es el momento de afinación del instrumento, que es un momento delicado. Si os fijáis, es como que pierden la expresión de la cara porque están concentrándolo todo en uno de los sentidos, que es el oído. No solamente pierden la expresión de la cara, sino que a veces hasta tensan en el subconsciente la posición. Esta chica está con el cuello tenso, así un poco, al mismo tiempo que está tensando, tensando la cuerda. Y lo mismo, está como que no tiene expresión. Seguimos adelante, que veo que voy muy, muy, muy lenta, con uno de los cuadros que más me gustan, que son estas tres mujeres tocando. Es anónimo, se le llama maestro, pero bueno, maestro o maestra, pero bueno, es un cuadro anónimo. Estas chicas, en cambio, aunque una está cantando y la otra está tocando la flauta, o sea, es una serenidad absoluta en su rostro. Es la expresión de la más absoluta paz. Parecen las tres trillizas, ¿no? O la misma modelo representada muchas veces. Como siempre, los estudiosos aquí sí que han descifrado la partitura y se sabe que es una canción francesa. Después entramos en la pintura holandesa del retrato y tenemos a Frank Hals que representaba muchos, muchos personajes de todas las clases sociales tocando instrumentos felicísimos. Los dos, el de la izquierda más feliz, es un pescador. Como veis, tiene la sonrisa muchísimo más abierta, enseñando los dientes. Esto en la Holanda tan puritana de la época pues era un poco, representaba como una clase social un poco más baja, ¿no? En cambio, el de la derecha que es un caballero, pues no se le ven los dientes. Esto mismo pasa aquí con estos dos jóvenes el de la izquierda además tiene un vaso que parece que nos está sugeriendo algo más que tocar un instrumento musical y el de la derecha se le define como bufón, bueno, yo diría un juglar por la ropa que tiene, pero vamos, transmite una simpatía para mí absoluta, parece un rockero, un barroco total. Aquí tenemos otro ejemplo, esta vez de Velázquez, de lo que se llama música de taberna. Estos dos están como ensimismados, ¿no? Uno está cantando, parece, pero el niño vuelve a tener un vaso en la mano como diciendo estos dos están, hay mucha relación a veces de esto, de la música con la bebida. Y como muestra, pues un botón. Aquí tenemos otro de los grandes, grandes retratistas flamencos, Jan Stein, que se autorretrató tocando un laúd y como veis, bueno, una amplia sonrisa enseñándonos todos sus dientes y su cara socarrona y tal. Y no solamente eso, sino la jarrita que tiene al lado. Este personaje, vamos, le ponemos aquí un platito de cacaos y casi parecería valenciano, ¿no? Era un tío socarrón que le gustaba representar escenas caóticas y pensaba que el caos no era ni mejor ni peor que la sociedad puritana tan responsable que había en la época. Seguimos representando interiores y muchísimas veces salen mujeres tocando sobre todo instrumentos de tecla porque Holanda era, a pesar de ser tan puritana, pues una de las naciones más liberales en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres y sobre todo con una sociedad muy poco analfabeta. Tenía solamente un 50% de analfabetismo. Vemos una mujer de mediana edad tocando la cítara, muy en su casa tranquilamente y a la izquierda este cuadro que se puede llamar a veces lección de música o se llama Acta Virum Probant. Hay una pareja y bueno, aquí cuando hay una pareja y hay dos instrumentos a veces se insinúa el juego amoroso. De hecho, en el instrumento que es un clave típicamente de escuela flamenca hay dos lemas. En la tapa superior el lema que pone es, son en latín, Acta Virum Probant que quiere decir las acciones prueban al hombre, o sea, le está diciendo al hombre cuidadito con lo que haces que la quiere seducir y en cambio en el de la chica pone solide o gloria. Gloria solo a Dios. Si os fijáis la chica está absolutamente concentrada en tocar su música y no quiere nada de rollo o eso parece sugerir el cuadro. Ay, que me paso, que me paso. Aquí hay otra escena y de las pocas que he encontrado de una mujer componiendo con un hombre así muy curioso detrás que parece ser su marido por el perrito. Cuando se pinta un perrito siempre significa fidelidad, ¿no? Y él está como diciendo mi mujer de verdad compone. Pues sí, de verdad compone. Está escribiendo música o escribiendo un arreglo para la chica que toca el laúd. Aquí tenemos otra mujer que nos enseña muchas cosas, los dientes, las encías y más anatomía, pero está feliz y contenta, ¿no? Tocando una viola de la gamba. Aquí tenemos al gran Vermeer, el mayor, el más conocido, para no ser siempre instrumentos de tecla, pues una chica vestida muy ricamente, es de una clase social alta, tocando la guitarra, siempre con esta luz tan tenue, tan flamenca que entra y a la derecha este fantástico cuadro que se llama Lección de Música, pero ahí también se sugiere de nuevo el juego amoroso porque hay dos personajes, porque hay una jarrita que recibe toda la luz que entra por la ventana y hay un instrumento que queda por tocar. Cuando dos instrumentos se acordaban, o sea, había dos instrumentos en la escena, es como una metáfora del amor, ¿no? La armonía producida entre dos instrumentos es un poco la armonía entre dos personajes. Si os fijáis, parece que a la chica no la vemos, pero hay un espejo, los espejos se colocaban cerca de las ventanas porque reflejaban la luz y como que espantaban a los malos espíritus, daban buena suerte y otra vez el instrumento tiene un lema y vamos, ríete de la psicología positiva. Aquí pone música, Letizia, comes, medicina, me he equivocado, medicina, dolorum. ¿Qué quiere decir? La música es compañera de la alegría y medicina contra el dolor. La chica sabemos que está sonriente y está mirándolo a él. O sea, en este caso la música es alegría y la música sigue siendo alegría. Mira, de estos dos que contentos están. Igual que estas chicas aquí en este concierto pues con unos pequeños angelitos arriba. Me iba a parar aquí pero por terminar un poco pues he querido ampliar, igual no debería, he traído algo del 18 que es de nuevo una mujer de clase social muy alta tocando una violada gamba, muy sonriente, excesivamente sonriente y esta maravilla que me gusta tanto de dos niñas tocando el piano o una cantando y la otra tocando el piano que es un cuadro que bueno siempre me ha gustado también mucho por lo que transmite están muy concentradas también el gesto de concentración y para terminar solamente pues un cuadro que puede no tener expresión o tenerlas todas que es el piano de Ruiz de Pablo Picasso que lo tenéis en Barcelona si queréis y nada más que no me da tiempo muchas gracias de verdad Muchísimas muchísimas gracias Inma ha estado fantástico ¿tenéis alguna pregunta por hacer o reflexión? espera yo no quería preguntar nada se oye bien ¿verdad? sí Jordi se oye pues yo yo no tendría preguntas para la fórmula pero lo más importante en general ¿qué tiene que ver esos temas con la conversación que nos has querido formular Inma? con la conversación que os he querido formular ¿quieres decir con las emociones? vale yo sé que el tema a lo mejor al principio quería hacer una intro que se me ha olvidado la verdad a lo mejor pensamos que la iconografía musical no tiene que ver con las emociones pero realmente cuando se toca un instrumento musical sí o sí estamos influidos por la química la bioquímica de nuestro cerebro y muchas veces esa bioquímica nos hace generar sustancias que nos hacen sentirnos muy bien a veces incluso rayando la euforia también en contextos a lo mejor en casa tranquilamente y otras veces no a veces en un en un concierto pues nos ponemos un poquito más nervioso más nerviosos yo he traído imágenes todas de de positivo del lado positivo porque la verdad es que es difícil encontrar imágenes iconografía de gente tocando un instrumento musical que haya seriedad o gesto así de salvo lo que he puesto del infierno del bosco la verdad es que casi todo el mundo experimenta una sensación de mucha alegría cuando está tocando un instrumento y cuando está cantando lo que pasa es que representar el canto ya os digo que a veces es más complicado de hecho yo ya había visto en la parte no se oye ahora en la parte esta del infierno de que me ha encantado sobre todo el mi menor que es de mis tonalidades preferidas de toda la obra realmente en esa época que quiere decir que el mi menor en este caso representaba el infierno representaba el sacrificio que se han quedado ahí como atados el cielo y el infierno eran dos mundos totalmente opuestos el paraíso en este caso todavía más era como el paraíso la vida terrenal y el infierno son los dos como el inframundo y el supramundo donde van los buenos donde van los malos eso lo sabes ¿verdad Jordi? yo el inframundo sí que sé lo que es pues el inframundo es el infierno y en este caso lo curioso es que los instrumentos musicales estén ahí porque curiosamente los instrumentos musicales hacen justo lo contrario aportar bienestar pero bueno ya os he dicho que seguramente creo yo que tiene que ver con esa tradición que está unida al jugular yo también pienso lo mismo muchísimas gracias Isma me alegro gracias Jordi ¿alguna cosa más? yo que sé que a lo mejor os ha parecido una rayada pero lo de la interpretación de esta chica de la transcripción de la partitura pues a lo mejor también lo es a lo mejor simplemente el Bosco pintó ahí sin orden notas pero bueno muchas gracias Isma nos has contado cosas que yo ni sabía que existen de verdad llevo en el corazón muchas gracias gracias y una pregunta entonces la música que nos has puesto está también en Youtube la música que os he puesto está en Youtube en Youtube sí 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 vamos tú vas a Youtube y pones lo siento pero música del culo y sale y si pones el jardín de las delicias música te pone es que se llama Bottom Music bueno es así sí la tienes en Youtube hay varias versiones yo he elegido esta porque me gusta más porque no solamente es una transcripción es un arreglo con instrumentos que están en el cuadro y claro es más bonita para mi gusto a mí sí que me gusta pero a lo mejor el Bosco la detestaba o no era así no lo sé gracias gracias